¿Qué se cuenta mis chavales? Bueno pues ya estamos por aquí Como os he dicho yo sé que este tema Os va a encantar porque me lo habéis pedido Un montonazo de veces Un montonazo de veces Así que señores, al lío, suscribiros, dejad un like Como siempre os digo y gracias por estar aquí Al lío, vamos para adentro Wow Viniendo de ratas y ratones Es que flipa ahora esto Es un cambio enorme Es un cambio enorme Es que es otro bosa Es otro bosa señores Es otra persona por completo tío Es como el cambio De encontrarse uno mismo ¿Verdad? De encontrarse uno mismo, está cómodo Ya puede estar feliz tío De hacer lo que tú quieres Se nota tío, se nota eso Es una alegría Te quiero por quien eres Quieres ver por lo que soy No cambio nada de ti Juro bebé que la calle ya la dejé por ti Y si lo hacemos en la luna, ma Con los besitos que te quiero dar Nos quedamos y nos volvemos más Me da pena que escuche tu mamá cuando en mi estás trepa En la luna, ma Con los besitos que te quiero dar Nos quedamos y nos volvemos más Me da pena que escuche tu mamá cuando en mi estás trepa Bebé Por ti la luna me robaría La envuelvo y te la daré Pasemos tiempo, no cuentes los días Ven, préndete Que se me apagó Baby, pásame el jazz Quiero mami Tú sabes que yo a ti te quiero Que todo lo que te he dicho es sincero Contigo me recorro el mundo entero Dios te hizo para mí Qué flow tiene ellos Qué palabreo Qué dulce Qué dulce, hermano Qué dulce Qué forma de cantarte ¿Entiendes? Qué forma de transmitirte esos sentimientos Quiero despertar contigo por la morning Con tu compañía no me siento lonely Es que por como eres me pones honey Y si lo hacemos en la luna, ma Con los besitos que te quiero dar Nos quedamos y nos volvemos más Me da pena que escuche tu mamá cuando en mi estás trepa En la luna, ma Con los besitos que te quiero dar Nos quedamos y nos volvemos más Me da pena que escuche tu mamá Cuando en mi estás trepa Lo mejor es por y son contigo El vanity en tu cuarto Es el testigo De toda la locura Que no me escuche tu mamá ¿Sabes? Como diciendo Que nos pilla, ¿sabes? Que nos pilla Y eso no es bueno Simón Soy fanático y tú lo encería Hágame la buena noche Yo los buenos días Bebé soy tuyo Y tú eres mía Eres más de lo que yo pedía Sí Dios te hizo para mí Quiero despertar contigo por la mañana Con tu compañía No me siento lonely Me gusta, tío Me gusta este tipo de temas Me gusta este tipo de temas Que son sentimentales Que te cuentan lo que una persona siente por dentro No... Mira que yo soy de escucha música De drink y otro rollo, ¿no? Pero... Y el electro a hierro, ¿no? Pero cuando escucho esto, tío Me calma, ¿me entiendes? Como calmarte Como, espérate Que tú sabes perfectamente Que la vida no va a 200 siempre Que la vida también Se puede ir a 40 Y disfrutarla Porque no es cuestión de llegar Al máximo Y estar siempre al máximo Y... ¡Wow! No Hay que gozarla un poco Hay que disfrutarla Es que por como eres me pones honey Mi amor Qué lindo es que tú te ves hoy Y yo me comprometo a darte de mí Solo lo mejor Te quiero por quien eres Quieren ver por lo que soy No cambio nada de ti Juro, bebé, que la calle ya la dejé por ti Y si lo hacemos en la luna, ma Con los besitos que te quiero dar No quedamos y no volvemos, ma Me da pena que escuche tu mamá Cuando en mitad trepa En la luna, ma Con los besitos que te quiero dar No quedamos y no volvemos, ma Me da pena que escuche tu mamá Cuando en mitad trepa Flipante, ¿eh? Temazo de los gordos, señores Y aparte, yo creo que a todo el mundo le pasa eso, ¿no? Cuando está con el novio o la novia No quiere que los pillen Sobre todo cuando son más chicos, ¿verdad? No quiere que te vayan a pillar Oye, que vergüenza, ¿no? Que vergüenza Al lío, cabrones Al lío Suscribiros, dale a un like Como siempre lo digo Y gracias